Bueno, pues hoy traigo una palabra de esas que cada uno dice como quiere, porque en este caso es difícil de pronunciar y ya como somos un poco vagos, pues ni la decimos. ¿Y de qué palabra se trata? Pues de tergiversar. ¿O era transgiversar? Uy, como se decía, vaya lío. Pues esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo la decís vosotros? ¿Tergiversar o transgiversar? Pues vamos a averiguarlo. ¿Usted qué dice? ¿Trasgiversar o tergiversar? Tergiversar. ¿Seguro? Seguro, sí, sí. ¿Segurísimo? Tergiversar, sí, sí, sí. ¿Cómo le decís vosotros? ¿Tragiversar o tergiversar? Yo creo que es tragiversar. ¿Seguro? Yo creo que sí. Hombre, me parece que es así, no lo sé. Vamos yo, tragiversar. ¿Usted cómo le dice? ¿Tragiversar o tergiversar? Tergiversar. ¿Seguro? Sí. Ah, ¿segura que le dice sí? ¿Por qué? ¿Por qué es al revés? No, no sé, ¿cómo usted diga? Pues, hombre, me suena más que cuando lo he dicho, lo he dicho así. Transgiversar. ¿Y usted? Yo igual. ¿Qué ha dicho? Yo no, ya es que la palabra no me suena. No es una palabra tampoco que la uses mucho, entonces como tampoco la usas mucho, pues muchas veces, a lo mejor en vez de decirlo en la palabra iranial, dice, lo dices de cualquier otra manera que para la resumida juega significa lo mismo. ¿Usted cómo dice? ¿Tragiversar o tergiversar? Yo creo que son diferentes, ¿no? Yo creo que son diferentes, ¿no? Las dos palabras, ¿no? Pues entonces es trans... transgiversar. ¿Seguro? Creo que sí, seguro no lo sé, pero vamos, creo que sí. ¿Pero usted lo dice así? Transgiversar. Lo utilizo poco yo esa palabra, ¿eh? Transgiversar o tergiversar. Lo primero. ¿Cómo? No me sale, no me sale, no me sale. A ver, pero está mi primo aquí, primo, ven. A ver, ¿usted cómo dice? ¿Tragiversar o tergiversar? Eh, que yo soy palete de pueblo. Uy, madre, yo más que nadie. Venga, diga a usted. Ay, no, yo, no. ¿Qué dice? ¿Tragiversar o tergiversar? ¿Seguro? Posiblemente. Bueno, que sepáis que tenéis razón porque se dice tergiversar, que es lo que está aceptado por la RAE y transgiversar está considerado como un vulgarismo. Pero vamos, que aquí cada uno lo dice como quiere, ya lo sabéis vosotros. Bueno, como ya os he dicho, es una palabra difícil de pronunciar y nosotros le buscamos sinónimos porque somos muy vagos, todo hay que decirlo, y no nos vamos a poner nosotros a decir una palabra tan rara, pudiendo decir otras más fáciles, como manipular o confundir, que al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, yo con esto me despido. Hasta mañana. No me faltéis. ¡Adiós!